René Descartes Acerca de la filosofía primera, en la cual se prueba claramente la existencia de Dios y la distinción real entre el alma y el cuerpo del hombre. Meditación primera De las cosas que pueden ponerse en duda. Hace mucho tiempo que me he dado cuenta de que desde mi niñez he admitido como verdaderas una porción de opiniones falsas y que todo lo que después he ido edificando sobre tan endebles principios no puede ser sino muy dudoso e incierto. Desde entonces he juzgado que era preciso acometer seriamente, una vez en mi vida, la empresa de deshacerme de todas las opiniones a que había dado crédito y empezar de nuevo desde los fundamentos, si quería establecer algo firme y constante en las ciencias. Mas pareciéndome muy grande la empresa he aguardado hasta llegar a una edad tan madura que no pudiera esperar otra más propia luego para llevar a bien mi proyecto. Por lo cual lo he diferido tanto tiempo que ya creo que cometería una falta grave si perdieran de liberar ¿Qué me queda para la acción? Hoy, pues, habiendo muy a punto para mis designios librado mi espíritu de toda suerte de cuidados sin pasiones que me agiten por fortuna y gozando de un seguro reposo en un pasible retiro voy a aplicarme seriamente y con libertad a destruir en general todas mis opiniones antiguas y para esto no será necesario que demuestre que todas son falsas lo que acaso no podría conseguir sino que, por cuanto a la razón, me convence de que a las cosas que no sean enteramente ciertas e indudables debo negarles crédito con tanto cuidado como a las que me parecen manifiestamente falsas bastará, pues, para rechazarlas todas que encuentren cada una razones para ponerla en duda y para esto no será necesario tampoco que vaya examinándolas una por una pues fuera un trabajo infinito y puesto que la ruina de los cimientos arrastra necesariamente consigo la del edificio todo bastará que dirija primero mis ataques contra los principios sobre que descansaban todas mis antiguas opiniones todo lo que he tenido hasta hoy por más verdadero y seguro lo he aprendido de los sentidos o por los sentidos ahora bien, he experimentado varias veces que los sentidos son engañosos y es prudente no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado una vez pero aunque los sentidos nos engañen a las veces acerca de cosas muy poco sensibles o muy remotas acaso haya otras muchas, sin embargo, de las que no pueda razonablemente dudarse aunque las conozcamos por medio de ellos como son, por ejemplo, que estoy aquí sentado junto al fuego vestido con una bata teniendo este papel en las manos y otras por el estilo y cómo negar que estas manos y este cuerpo sean míos a no ser que me empareje a algunos insensatos cuyo cerebro está tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis que afirman de continuos a reyes siendo muy pobres estar vestidos de oro y púrpura estando en realidad desnudos o se imaginan que son cacharros o que tienen el cuerpo de vidrio mas los tales son locos y no menos extravagante fuera yo si me rigiera por sus ejemplos sin embargo he de considerar aquí que soy hombre y por consiguiente que tengo costumbre de dormir y de representarme en sueños las mismas cosas y aún a veces cosas menos verosímiles que esos insensatos cuando velan cuántas veces me ha sucedido soñar de noche que estaba en este mismo sitio vestido sentado junto al fuego estando en realidad desnudo y metido en la cama bien me parece ahora que al mirar este papel no lo hago con ojos dormidos que esta cabeza que muevo no está somnolienta que si alargo la mano y la siento es de propósito y a sabiendas lo que en sueños sucede no parece tan claro y tan distinto como todo esto pero si pienso en ello con atención me acuerdo de que muchas veces ilusiones semejantes me han burlado mientras dormía y al detenerme en este pensamiento veo tan claramente que no hay indicios ciertos para distinguir el sueño de la vigilia que me quedo atónito y es tal mi extrañeza que casi es bastante a persuadirme de que estoy durmiendo supongamos pues ahora que estamos dormidos y que todas estas particularidades a saber que las manos y otras por el estilo no son sino engañosas ilusiones y pensemos que acaso nuestras manos y nuestro cuerpo todo no son tales como los vemos sin embargo hay que confesar por lo menos que las cosas que nos representamos durante el sueño son como unos cuadros y pinturas que tienen que estar hechos de semejanza de lo real y verdadero y por tanto que esas cosas generales a saber ojos cabeza manos cuerpo no son imaginarias sino reales y existentes pues los pintores cuando se esfuerzan con grandísimo artificio en representar sirenas y sátiros por medio de extrañas y fantásticas figuras no pueden sin embargo darles forma y naturalezas totalmente nuevas y lo que hacen es sólo una cierta mezcla de composición de las partes de diferentes animales y aún suponiendo que la imaginación del artista sea lo bastante extravagante para inventar algo tan nuevo que nunca haya sido visto y que así la obra representase una cosa puramente fingida y absolutamente falsa sin embargo por lo menos los colores de que se componen serán verdaderos y por la misma razón aún cuando pudieran ser imaginarias esas cosas generales como cuerpo ojos cabeza manos y otras por el estilo sin embargo es necesario confesar que hay por lo menos algunas otras más simples y universales que son verdaderas y existentes de cuya mezcla están formadas todas esas imágenes de las cosas que residen en nuestro pensamiento ahora sean verdaderas y reales ahora sean fingidas y fantásticas como asimismo están formadas de la mezcla de unos cuantos colores verdaderos entre tales cosas están la naturaleza corporal en general y su extensión y también la figura de las cosas extensas su cantidad o magnitud su número como asimismo el lugar en donde se hallan el tiempo que mide su duración y otras semejantes por lo cual acaso haríamos bien en inferir de esto que la física la astronomía la medicina y cuántas ciencias dependen de la consideración de las cosas compuestas son muy dudosas e inciertas pero que la aritmética la geometría y demás ciencias de esta naturaleza que no tratan sino de cosas muy simples y generales sin preocuparse mucho de si están o no en la naturaleza contienen algo cierto e indudable pues duerma yo o esté despierto siempre dos y tres sumarán cinco y el cuadrado no tendrá más de cuatro lados y no parece posible que unas verdades tan claras y tan aparentes puedan ser sospechosas de falsedad o de certidumbre sin embargo tiempo a que tengo en el espíritu cierta opinión de que hay un dios que todo lo puede por quien he sido hecho y creado como soy y que sé yo y qué sé yo si no habrá querido que no haya tierra ni cielo ni cuerpo extenso ni figura ni magnitud ni lugar y que yo sin embargo tenga el sentimiento de todas estas cosas y que todo ello no me parezca existir de distinta manera de la que yo lo veo y es más aún como yo pienso a las veces que los demás se engañan en las cosas que mejor creen saber qué sé yo si dios no ha querido que yo también me engañe cuando adiciono dos y tres o enumero los dados de un cuadrado o juzgo de cosas aún más fáciles que esas si es que puede imaginarse algo que sea más fácil más acaso dios no ha querido que yo sea de esa suerte burlado pues dice ser de él que es suprema bondad sin embargo si repugnase a su bondad el haberme hecho de tal modo que me equivoque siempre también parecería contrario a esa bondad el permitir que me equivoque alguna vez no obstante lo cual no es dudoso que lo ha permitido a esto dirán quizá algunos que prefieren negar la existencia de tan poderoso dios que creer que todas las demás cosas son inciertas más por el momento no les opongo nada y hagamos un obsequio la suposición de que todo cuanto se ha dicho aquí de un dios es pura fábula sin embargo cualquiera que sea la manera en que supongan haber yo llegado al estado y ser que tengo atribuyéndola a algún destino o fatalidad refiriéndola al azar o explíquenla por una continua consecuencia y enlace de las cosas y de cualquier otra suerte puesto que errar y equivocarse es una imperfección cuanto menos poderoso sea el autor que asignen a mi origen tanto más probable será el que yo sea tan imperfecto que siempre me engañe a estas razones nada tengo ciertamente que oponer pero en suma heme aquí obligado a confesar que todo cuanto yo creía antes verdadero puede en cierto modo ser puesto en duda y no por inconsideración o ligereza sino por muy fuertes razones consideradas con suma atención de suerte que en adelante si he de hallar algo cierto y seguro en las ciencias deberé abstenerme de darle crédito con tanto cuidado como si fuera manifiestamente falso mas no basta haber hecho las anteriores advertencias he de cuidar además de recordarlas siempre que esas viejas ordinarias opiniones tornan a menudo a ocupar mi pensamiento pues el trato familiar y continuado que han tenido conmigo les da derecho a penetrar en mi espíritu sin mi permiso y casi adueñarse de mi creencia y nunca perderé la costumbre de inclinarme ante ellas y entregarles mi confianza mientras las considere como efectivamente son a saber dudosas en cierto modo como acabo de mostrar pero muy probables sin embargo de suerte que más razón hay para creer en ellas que para negarlas por todo lo cual pienso que no será mal que adoptando de intento un sentir contrario me engaña a mi mismo y finja por algún tiempo que todas las opiniones esas son enteramente falsas e imaginarias hasta que por fin habiendo equilibrado tan exactamente mis antiguos y mis nuevos prejuicios que no puede inclinarse mi opinión de un lado ni de otro no sea mi juicio en adelante presa de los malos usos y no sea parte del camino recto que puede conducirle al conocimiento de la verdad pues estoy bien seguro de que mientras tanto no puede haber peligro ni error en ese camino y de que no será nunca demasiada la desconfianza que hoy demuestro pues no se trata ahora de la acción sino de la meditación y el conocimiento supondré pues no que Dios que es la bondad suma y la fuente suprema de la verdad me engaña sino que cierto genio o espíritu maligno no menos astuto y burlador que poderoso ha puesto su industria toda en engañarme pensaré que el cielo el aire la tierra los colores las figuras los sonidos y todas las demás cosas exteriores no son sino ilusiones y engaños de que hace uso como cebos para captar mi credulidad me consideraré a mí mismo como sin manos sin ojos sin carne sin sangre creeré que sin tener sentidos doy falsamente crédito a todas esas cosas permaneceré obstinadamente adicto a ese pensamiento y si por tales medios no llego a poder conocer una verdad por lo menos en mi mano está el suspender mi juicio por lo cual con gran cuidado procuraré no dar crédito a ninguna falsedad y prepararé mi ingenio también contra las astucias de ese gran burlador que por muy poderoso y astuto que sea nunca podrá imponerme nada más este designio es penoso y laborioso y cierta dejadez me arrastra insensiblemente al curso de mi vida ordinaria y como un esclavo que sueña que está gozando de una libertad imaginaria al empezar a sospechar que su libertad es un sueño teme el despertar y conspira con esas gratas ilusiones para seguir siendo más tiempo engañado así yo vuelvo insensiblemente a caer en mis antiguas opiniones y temo el despertar de esta somnolencia por miedo de que las laboriosas vigilias que habían de suceder a la tranquilidad de mi reposo en lugar de darme alguna vez en el conocimiento de la verdad no sean bastantes a aclarar todas las tinieblas de las dificultades que acabo de remover y y Gracias.